Las instancias decisivas del 2024 generan atracción como es habitual, como cada calendario la expectativa va creciendo, la adrenalina fluye en las diferentes actividades y por supuesto a partir de los resultados, las necesidades y el objetivo de los logros, diferente cada uno en su espacio. El básquetbol, esta noche comienza a jugar las semifinales ya en el punto número 2, tanto para Atlético Ceres como para Central Argentina Olímpico. Hoy 21 a 30 horas el partido de vuelta en el barrio Belgrano, el rojo va a recibir a Unión de Juventud de Bandera, este último ganó 66 a 49. El partido de ida hace exactamente una semana en el Estadio Tricolor. Esta noche Atlético Ceres necesita ganar, de lo contrario va a quedar al margen del Campeonato 2024. Ganando exige un tercer partido que se estaría jugando la semana que viene otra vez en el sur santiagueño. Y el domingo el turno de Central 20 a 30 horas local de Atlético Tostado, la misma situación teniendo en cuenta que el equipo Pau Grinegro perdió 91-71 en el Gigante de la Villa hace exactamente una semana. Esto tiene que ver con el torneo pre-federal. Dos ascensos, estas semifinales son finales, realmente buscando estos lugares en el tercer espacio del básquetbol de la República Argentina. Este certamen se juega bajo la órbita de la Confederación Argentina de baloncesto. Los que ganen estas semifinales van a estar en el próximo certamen federal. Es Liga Nacional, Liga Argentina, torneo federal, el tercer escalón, después el pre-federal y hacia abajo. Las diferentes competencias provinciales, más allá de este desastre, de esta estructura, esta ruptura que está haciendo la actual conducción de nuestra Confederación Argentina desde hace muchísimo tiempo, realmente desvirtuando y mucho la competencia deportiva. Pero bueno, es contracorriente. Muchos clubes tratando de remar y acomodarse para ir lo más arriba posible. Estar todavía en competencia no solamente afecta a la primera división, sino también afecta a las categorías formativas. Se resuelven los ascensos al torneo federal. Recordamos que esto tiene incidencia estadística en la competencia doméstica de la Asociación Noroeste de Santa Fecino, que seguirá jugando, porque los ganadores de estas semifinales van a disputar mano a mano para resolver el torneo clausura. ¿Quién se queda con la segunda mitad de este calendario 2024? Atlético Tostado, Unión de Juventud de Bandera, candidatos entre ambos, en caso de pasar, tendrán que jugar mano a mano para ver quién se queda con esta segunda parte. Recordamos que el equipo de Ancelotti, Atlético Tostado ganó en aquel Final Four el primer segmento, motivo por el cual ya tiene la mitad del año asegurado. Si vuelve a conseguir este objetivo, automáticamente es el campeón absoluto del presente año 2024. De lo contrario, tendrá que enfrentar a quien gane esta segunda mitad, Unión de Juventud de Bandera o Central o Atlético Ceres Unión. Por eso, entre esta noche y la semana que viene, se resuelven los ascensos. Habrá que esperar después un poco más para saber quiénes son los que ganan la segunda parte en el ámbito local. Es el básquetbol. Esta noche, por ejemplo, recordamos, 21.30 horas, juega el Rojo frente a Unión de Juventud de Bandera. El domingo 20.30, Central Local de Atlético de Tostado.